No me pidas que me quede un día más No estoy en guerra con mi vida, solo con la paz Dirás si noches de amor no justifica nada más ¿Por qué parar? Si nunca quise parar ¿Por qué parar? Si nunca quise parar Cosas que pensamos sin querer llegar A preguntarnos qué queremos antes de morir Miedo es rame, ¿qué nos darás cuando yo quiera algo de paz? ¿Por qué parar? Si nunca quise parar ¿Por qué parar? Si nunca podré parar No me digas que lo piense una vez más No me preguntes ciertas cosas, no sé contestar No pienses siempre en lo peor Sé que te espera algo mejor ¿Por qué parar? Si nunca quise parar ¿Por qué parar? Si nunca pude parar No me digas que lo piense más No me digas que lo piense más